Bueno, yo empecé a los 3 años, en 18 de julio, el equipo de mi barrio, el equipo de mi familia, de mi ciudad, del cual soy hincha, y bueno, tengo muchísimos recuerdos de ir a la cancha que me llevaban mis papás, mis vecinos que me llevaban a la cancha, recuerdo mis primeros botines, de muchísimas cosas que, bueno, en este momento se me vienen a la cabeza y todo eso se transforma en felicidad. Mi idea siempre fue, y mi sueño siempre fue llegar a ser un futbolista profesional, pero cuando estaba en Uruguay las oportunidades son muy pocas, entonces, bueno, todo pasó muy rápido y fue una historia muy linda la que me tocó pasar, porque, bueno, yo estaba jugando a Montevideo Wanderers y al final de la temporada el equipo iba a llevar a cuatro chicos de las inferiores a Italia, al Pescara, para que se probaran y entre esos cuatro no estaba yo, pero como había tenido una buena actuación durante el año, había convertido muchos goles, había estado también en la preselección uruguaya, el club decidió hacer un pasaje de más para llevarme y fue así que, bueno, en diciembre del 2013 fuimos a probar en Italia y de esos cinco el único que se terminó quedando en Europa fui yo, y bueno, fue algo, una experiencia muy linda que la supe aprovechar y hoy ya son casi seis años de que estoy acá en Europa. El día del debut en el Pescara fue un día muy largo, muy intenso, lleno de nervios, lleno de tensión porque, bueno, el equipo se estaba jugando mucho, fue la anteúltima fecha del campeonato jugábamos con un equipo que ya estaba descendido y, bueno, el entrenador decidió darme la oportunidad nosotros necesitábamos llevar una victoria en ese partido para meternos en la liguilla para poder pelear para subir a la Serie A y no nos fue muy bien porque terminamos perdiendo yo salí casi a los 60 minutos con muchos calambres porque tenía muchos nervios, mucha tensión pero ese partido sí que, bueno, de ahí salió todo, de ahí nació mi carrera en primera división y ese día lo recuerdo con mucha felicidad. Sí, fue un cambio muy grande para mí, no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel personal porque pasaba de un equipo también de Serie B a la Serie A, si bien nosotros el año que estuve en el Pescara habíamos ascendido, teníamos un buen equipo, habíamos hecho una gran campaña y logramos el ascenso que para nosotros y para toda la ciudad era muy importante y yo siendo parte también del equipo, jugando la gran mayoría de los partidos pero no sabía con qué me iba a encontrar en el Pescara y la verdad que estoy totalmente orgulloso de haber sido parte de ese gran equipo por dos años donde hicimos las cosas muy bien, le dimos mucha alegría al equipo y bueno, la Sampdoria me sirvió para hoy poder estar acá en el Arsenal. Los momentos más lindos y más importantes para mí en la Sampdoria creo que fueron los clásicos tuve la suerte de jugar dos años en el club y bueno, me tocó jugar cuatro clásicos y de esos cuatro gané tres y empate uno, eso creo que fue lo más importante y después el día a día y creo que el cariño de todos los hinchas el cariño de la gente del club que la verdad que me recibieron de la mejor manera. La experiencia del Mundial fue algo fabuloso, algo fantástico que bueno, que yo hace mucho tiempo me venía preparando desde que estaba en la Sampdoria sabía que me iba a llegar la oportunidad de poder vestir la camiseta de mi país de poder representar a mi familia, a mis amigos, como lo dijo el maestro en una conferencia y bueno, llegó esa oportunidad, la supe aprovechar y después en el Mundial lo disfruté al máximo el poder estar junto a mi familia, junto a mi novia también era un sueño hecho realidad de bueno, de estar siendo parte de un país representando a muchas personas en un campeonato tan importante y en lo personal me fui muy contento porque el equipo por momento supo hacer un gran juego ganamos cuatro partidos de cinco que no es nada fácil sabiendo lo que es un Mundial, fue un Mundial muy equilibrado también donde estuvo muy parejo que los partidos se definían por detalle y nosotros pudimos estar a la altura, dejamos afuera un rival como Portugal que era uno de los favoritos y después bueno, nos tocó irnos con Francia que fueron los campeones, pero en fin, el equipo creo que estuvo a la altura fuimos muchos debutantes también, creo que fuimos ocho debutantes que fuimos sumando minutos, fuimos aprendiendo de los mayores pero super feliz de haber jugado el Mundial con mi país